Muy buenas a todos, estamos aquí a un nuevo vídeo de Pokémon Yonai Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás activando la campana Para no perderte un solo vídeo, en la descripción tendréis mis redes sociales, Twitch, Discord y demás Y en los comentarios me podéis dejar cuál os gustaría que fuese el próximo Pokémon Y cualquier, yo que sé, cualquier cosa, si os gusta Machamp, si lo usáis o no Por fin os traigo la build de Machamp después de bastante tiempo Los ataques serían, eh, tajo cruzado y puño dinámico, es como mejor va Igualmente lo vi también con su misión y tajo cruzado y pega una auténtica barbaridad Periscopio, sobre la habilidad, pesas, para ir notando, aumentando el power Ya sabéis que cada vez que anotéis os aumenta el ataque físico De igual que anotéis unos 50 puntos, no se reinicia a morir Máximo 6 cargas Y por último lo importante son las medallas Porque me dices, Titán, es igual que la build que trajiste tal No, porque las medallas son estas, las Mister Olimpia Cuantas mejor tenga la medalla, o sea, cuantas más mejoradas Ahora, pues más os va a dar Igualmente se pueden cambiar algunas cosillas Lo que prioriza esto es el ataque físico Teniendo 4 blancas al menos Y 6 marrones, es lo que tenéis que Que tener en cuenta Ok, entonces bueno, pues priorizáis El máximo de ataque físico que podéis tener Yo tengo aquí 17,2, probablemente se pueden optimizar Y llegar a tener más todavía Y nada, en fin, espero que os guste el vídeo Nos vemos la próxima, bye Yo te lo llevo ahora Hostia, con las medallas de oro, chaval Parece que las regalan A Egilas de oro, Mister Mine de oro Jupa de oro, Pikachu de oro Que hay que jugar 8.000 partidas Bueno, 8.000 partidas no Pero 400 por lo menos, sí Más, más Más, más 1.000 Probablemente Probablemente Pues tomo un poco avante No sé, que dejen en los comentarios a ver Si hay, cuando tienen que No sé, la verdad Voy con fresa Mmm, con la fresa Yo me hago este y le dejo los dos Pica, pica Chum Chum Hola, Eddie Brock No, Eddie Brock Venga, vine Nos dos a por mí, de verdad Una cara Dos cargas Eres Eddie Brock Dos cargas, Eddie Brock Ya está Casi le robo una valla Ya era demasiado Dos cargas Pensaba que no las metía, eh Porque entre un Aegilas y un Slow Pegándome Un hermano lento Leo Leo L ¿Y qué lees? Vale, he echado esa mierda Estás calentado, eh Está aquí, está aquí, está aquí Yo estoy arriba Ah, es Paolo Paolo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Vale Cinco Cuatro Tres Two Buen No he podido meter pesa Buenísimo No se ha muerto, ¿no? ¿De verdad pensas que era un Mr. Mine? Pero si te dije que iba a jugar con macho Ya Pero como te vi señalar al principio abajo No, señalé arriba Directamente Ah, o iban los dos juntos O algo así No, tío, de verdad Ha aguantado por nada el Double Blade Double Blade Es que quiero Estoy desesperado por meter cargas Porque llevo dos nada más Y se notan mucho Yo no llevo ni una Por gankear a Paolo en vez de a mí Paolo, dime, dime Paolo, la puta de mi mamá De verdad vais a estar campeando, tío Bajo torre Todo el rato Qué pesados sois De verdad, te lo juro Ay, paio Vuestro Pikachu se acaba año Qué pesadilla Te lo juro, de verdad Todo el rato bajo torre Se ha probado la cajarra Estoy muerto Estoy muerto Siempre hacen lo mismo Se esperan Toma Se esperan todo el rato Todo el rato Todo el rato Cuando ya estamos vulnerables Pum, salen ¿Buena? ¿Cómo se lo ha hecho el Jupa? Se lo ha robado Ah What the fuck Muerto Muerto Claro, que quiere venir la espadita Estaba claro Muerto Vale, ahora tengo que cenar al Absol Para que os hagáis eso ¿Has bicho despechado? Sí No 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 Vale ¿Otro muerto? No Me mata el bicho este de mierda Paco el cactus Ha pasado a ser Paco el matorral Lo he cegado Chaval Vale Buf, que va Es que son muchos ahí Están todos Sí Están todos aquí Cinco Cuatro Tres Nada, van a tirar a la torre ¿No tenías el...? No, la ulti no La gasté antes Para defenderos Y que pudieses hacer eso Puta, es que llevo solo dos cargas Yo ni una, tío Aquí abajo nos metió prácticamente No, porque cuando veo tal Es que no puedo hacer nada Tres cargas ¿Ves? Por gankear al Paolo Al Paolo de tos, tío Venga Hombre, no No, hombre No, fresa Strawberry Para los ingleses Eh Fif, fif, fif Eh ¿De verdad? Ah, que ha tirado la ulti el Absol Ala Joder, tío, tío De verdad Ha tirado la ulti Hola Otro más No, yo me voy arriba, eh Me ha tirado la ulti el Absol en la cara, claro Por eso me ha matado No un espectáculo Uff, se ha escapado el Jupa No, el Mr. Mine, chaval Por na Vale Puño dinámico mejorado Ya soy más dinámico Ahí está Pam, pam Y lo bueno es que soy nivel 11 y pico ya, eh Y tengo ulti otra vez Vale, ¿y este? Nah, está Es que Es que estaba claro, tío Que iban a ir a por mi El puto cactus de mierda, tío ¿Hola? ¿Vamos? No, tío La ulti Muerto Muerto Voy Ahora Ahora me piro Y vuelvo Ya está Vuelvo para allá ¿De atrás? Leo, Leo ¿Qué lees? No Te he tirado la ulti Uff Que no sé qué jones tienen conmigo, tío Ya está muerto Pesado Joder Vale ¿Me puede curar? Nice Si vienes aquí y metes flecha Sí, sí, sí Tú dale Tú vete dándole No, no puedo darle ¿Muerto? He muerto No, olvídate Uff Se está haciendo muy bien el Pikachu Pero olvídate Es que no Vienen a por mi Todo el puto rato, tío Ya Y yo entre que te defiendo a ti y tal Pillo bastante Realmente Todo el puto rato, tío Último y Vienen a Egislas Vienen no sé quién A mí me ha tirado la ulti El hermano lento antes ¿Sabes? Que me ha dejado jodidísimo 7, 6 5 4 3 2 Que me he hecho eso, vale Eh, es uno menos Vale A ver si me va a venir a por mí, eh Cagando hostias Tío, la tuya por eso Por si acaso Ahí están Uff, qué hijo de puta Da igual O igual no, da igual Otra ulti más Me cago en mi vida Ese muere, ¿no? Sí Ese también Me tengo que vaquear Tomar por culo todo el mundo Igual no hace falta, ¿no? Me iba a vaquear Pero el Mr. Mine La verdad que es súper atento, tío El Paolo Realmente Ya no tengo nada en contra de Paolo La culpa fue tuya No de Paolo Paolo fue una gente No tiene nada por mí Míralos Estoy muertísimo Hemos intentado Pushear Para hacer algo de tiempo ahí Pero Bueno Nos Hemos hecho la torre abajo Hemos metido 190 puntos Creo abajo Así que ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a vaquear Porque pego más Con el escudo puesto Sí Cómeme la voy a Mr. Mine Mr. Mine va para arriba Creo que pegas un 70% más Una barbaridad Por eso Por eso Por eso Te casas entre las torres Y ya está Quédate arriba Con el Pikachu Y yo debajo Tres Dos Uno Tres abajo Salto Do Tigre Porque ahora soy Paolo Vale Voy para abajo Están todos ahí Venga ¿Qué pasa Paco? Madre de Dios Esta partida Chaval El full focus Que me hicieron Si era complicado Porque yo me tiraba Encima tuya Para ayudarte Pero es que nos tiraban todo Tiraba a Egil La ulti Tiraba al hermano lento La ulti Tiraba al Mr. Mine La ulti Encima nuestra Bueno Arriba cuando te cubrí Nos tiraban tres ultis O cuatro Entre los dos Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Mira a Paolo Paolo MVP Siempre, chaval 70k Aún así 89-700 Chaval 76 tanqueados Nadie Bueno, si el hermano lento Y el Leo Pero es que el Leo La Egil Normal, tío O sea Iba todo el rato por ti Y yo le metí unos puñetazos En el ojo Todo el puto rato A por mí Yo de verdad